El aniversario de una vieja fecha Cuando comenzamos esta faena con desistir Volviendo con todo, aquí celebramos Veinte y pico de años de estar cantando con amor Veinte y pico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación Veinte y pico de años que son una vida Una garantía como se dice una fundación El aniversario de aquel gran encuentro Con la misma gente que con respaldo nos unió Hoy toditos juntos estamos celebrando con orgullo Veinte y pico de años de estar cumpliendo bien la misión Santa María, líbranos de todo mal Amparanos señora de ese terrible animal Veinte y pico de años de estar cumpliendo bien la misión Hoy el combo del ayer goza de más simpatía Y en aquel tiempo señores, todo el mundo lo quería Verdadero aniversario, sentimiento diario Veinte y pico de años de estar cumpliendo bien la misión ¡Verdad! 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 Música Verdadero aniversario, sentimiento de adiós, hoy me siento bien contento, hoy me siento bien contento, me siento un aniversario, por eso yo te he perdido, por siempre somos hermanos Verdadero aniversario, sentimiento de adiós, hoy me siento bien contento, 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 hoy me siento bien contento ¡Gracias!